Por lo tanto, hemos creído que ese dinero también se tenía que volver a repercutir en educación. Lo que hemos hecho es las becas para material escolar. Cuando empieza el curso, si ya los libros ya los tienes pagados, sigue habiendo un fuerte pago que sería el material escolar. Y por lo tanto, hemos creado esta partida con 65.000 euros. En el anterior eran 120.000 y este año es de 195.000 euros. Por lo tanto, con ello pretendemos llegar a más gente. Es lo mismo, si hay libres, había 150.000 euros. Hemos dividido para las becas y para el transporte escolar. En cuanto al resto de partidas, el chiquibono, el año pasado ya generamos un incremento. Este año lo mantenemos igual que el año pasado. El tercer propósito de este ejercicio, o la novedad de este ejercicio y por lo que apostamos, es por la modernización de la administración. Para presentar una mejor y más eficaz atención al ciudadano. Y también va directamente relacionado con la estrategia de DUSI, que es una de las líneas fundamentales que tiene esta estrategia, que es la mejora de la modernización de la administración o lo que se conocería como la Smart City. En este caso, para los gastos que se hacen en relación a esto, sería por una parte la página web con un importe de 21.000 euros. Esta página web lo que pretendemos que sea más accesible, más fácil de entender, ya que a veces la página actual se queda un poquito obsoleta y es complicado encontrar algunas cosas dentro de ella, como podrían ser las ofertas de empleo o alguno de estos temas. Y también añadir acciones como podría ser el pago online de tributos. Por otra parte, tenemos la inversión para empezar a trazar líneas, para implementar en Minarod, que es el principio de una ciudad inteligente o una Smart City. Esto facilitaría cosas como el control de riego, el control de residuos. Y, como he dicho, esto va directamente relacionado con la estrategia de DUSI, con una cantidad de 30.000 euros. Después de este pequeño resumen, vemos que las apuestas siguen siendo como el año pasado, la educación, en este caso sobre todo con el tema del transporte, los servicios sociales, mantenemos la cantidad de las ayudas que hemos visto que eran necesarias, porque, como he comentado, se han gastado en su totalidad, y la modernización de la administración. Como no, también comentar que se lleva a cabo el gasto necesario para el mantenimiento y conservación de los servicios y de las infraestructuras municipales. Y que seguimos apostando por el turismo y el comercio, que son los principales motores económicos de nuestra ciudad. En cuanto al comercio, se va a hacer una pequeña inversión para hacer tarjetas de civilización y el turismo, durante el 2016, se llevó a cabo una estrategia y este año se llevará a cabo la implementación de esta. Bueno, para terminar el punto de gastos, comentar que todos los concejales han ajustado sus gastos lo máximo a la realidad, y esto ya ocurrió en 2016. Con ello se puede ver claramente porque en este año 2016 han habido 20 modificaciones presupuestarias, la mitad de años antes de adoptar el presupuesto lo máximo a la realidad, por eso hay algunas partidas que aumentan, porque si se ha gastado más, hemos intentado ajustar lo máximo a la realidad. Bueno, en cuanto al tema de, una vez tratados ya los gastos, pasamos al tema de inversiones. Las inversiones que se van a llevar a cabo en el 2017 son un total de 2.357.000 euros, de los cuales 633.000 euros provienen de una operación financiera para la compra del edificio contiguo al ayuntamiento, lo que serían la OIAC y el PROC, y para empezar las obras de los pluviales del cambio de fondo, con una cantidad de 20.000 euros. La casa sería 613.000 y el cambio de fondo 20.000 euros. Por otra parte, tenemos 284.000 euros, 903.000 que provienen de cuotas de urbanización para urbanizar la cala puntal, y por último contamos con 1.439.722 que provienen de recursos propios y de los fondos de Generalitat, Diputación y Europa, que en este caso sería la estrategia EDUSIC. Con los que se harán frente, en primer lugar, al pago del convenio que ya se firmó el año pasado para el pago de sentencias de 488.000 euros, se llevará a cabo la ampliación del cementerio por 76.000 euros, se llevará a cabo el forjado del edificio de la plaza de Jovellar por otros que cerca de 100.000 euros, también yo creo que esta es la que especial ilusión nos hace al equipo de gobierno, la dotación energética para el futuro Yaume I, entre otras, y bueno, como comentaba, también para el turismo y para el comercio se llevarán a cabo varias inversiones, también como no, pues la renovación de parques, renovación de pavimentos, escenarios, equipamientos, como en las que he nombrado serían las más cuantivas y las más importantes. En cuanto a las operaciones financieras que se llevarán a cabo, como he comentado antes, se va a llevar a cabo una operación de crédito para la compra de la casa que está al lado de aquí del Ayuntamiento, con donde están las oficinas de la OIAC y del PRO, y para los clubiales del cambio de fondo, como he comentado, por 633.000 euros. Bueno, una vez vista las operaciones financieras, los gastos, vamos a hablar de la deuda, como estaría la deuda a día de hoy. La deuda a finales del 2016 está en torno a los 15.189.986 euros. En el año 2017, si se lleva a cabo esta operación de crédito que ya he comentado, ampliaría en 633.000 euros. Durante el 2016, 2017, perdón, se amortizaría un total de 2.310.000 euros. Por lo tanto, a finales del 2017, la deuda del Ayuntamiento estaría en 13.500.000. Vale, pues para finalizar, agradecer al PBI que hizo aportaciones al presupuesto. Sí que es verdad que una de ellas era la pasarela, al mismo ser gol, no entraba dentro de este presupuesto, pero sí que es verdad que es una apuesta del equipo de gobierno. Luego, el resto de aportaciones que hizo, sí que lo hemos estado hablando con las concejales, y entrarían muy bien, o con cultura, o de obras y servicios, se podría hacer una aportación, por ejemplo, para la pintura del tema del río y pedir los permisos que fuesen necesarios. Y ya una vez expuesto por mi parte el presupuesto, pues lo pongo a disposición del pleno para la consideración. Gracias.